Demasiado grande. Muñecas. Y con luces. Muchos colores. Un tamal así. Yo ponía maracuyá porque me gustan mucho los jugos de maracuyá. Ok, yo pondría como el olor de café a un árbol de Navidad. Arquipe con café, café de arquipe. Una lista, una playlist de salsa. Arquipe siempre. Algo que se le ponga una empanada. Ancheta. Para cortar el pasto. Una cosa así y se regala a alguna persona. Bueno, no es galleta, pero sí, sí tiene coco. Arquipe, por supuesto, para ti. Es manjar, ¿no? No, que ese no se puede quedar acá. Sí. Bueno, feliz Navidad, gracias. Gracias. Ancheta. Para ti. Tiene dos cortadas de pecho. Yo sé qué es. Creo. Nunca había probado eso. Yuca. Frito. Perfecto, sí. Una masa. Papa. Yuca. Carne. Ajos. Ok, tengo algo. Senamori. Garbanzos. Es un tamal, ¿no? Sí. Es un tamal 100%. Sí, es un tamal. Como no son pedazos de pollo, es como un pollo con el hueso y todo. Y yo como... Como geratina. Este es muy bueno para como postre. Parece también que hay como uvas, ¿no? Raro. Raro. Sí, es rico. Un muy buen postre después del tamal. Como uva, uva pasa. Pero tiene eco. La tiga. 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 ¡Gracias!